¿Por qué era que iban a construir también este portón? Por una cuestión de seguridad, porque estaban agarrando el arroyo por una cuestión de calle y bueno, hicimos más o menos una mínima reunión con los vecinos y organizamos para cerrar. ¿Cuántos vecinos viven en este sector, Martín? 17 familias. 17 familias con los impuestos y las escrituras totalmente en mano, todo al día. ¿Cómo es la situación que viviste cuando fuiste a realizar el trámite a catastro? ¿Qué te dijeron cuando vos anunciaste que ibas a hacer esta construcción? Yo fui a catastro y me dijeron que no había ningún inconveniente que se cerrara porque eso no era una calle, que era totalmente un arroyo. Por eso fue que hicimos esa inversión. Si no, si nos hubiesen dicho algo diferente, no lo hubiésemos hecho. ¿El portón ya estaba colocado? No, no, el portón no estaba colocado porque unos días antes nos vinieron a avisar que esto no podía ser. Me dieron una audiencia el día 2, 2 de enero. ¿Ya lo habían comprado al portón igual? Sí, sí, el portón ya lo habíamos comprado, ya lo habíamos hecho. ¿Iba a colaborar cada vecino de este sector? Sí, sí, cada vecino iba a colaborar y aparte fue todo con los vecinos. ¿Ahora ustedes saben que esto no está prometido? No, no, recién lo estamos desayunando. Si no, ningún vecino hubiese invertido el tiempo que invirtió, la seguridad que se puso y por supuesto, la parte económica, sin duda. ¿Y qué va a pasar con este operativo que ya está diagramado para remover estas estructuras que ustedes ya habían colocado? Y yo creo que cada vecino va a luchar por lo suyo, porque no tenemos la culpa que no haya gente capacitada para vernos dicho antes de gastar, de gastar por supuesto tiempo y plata de lo que hicimos. ¿Cómo figura este sector en los planos? Este sector en los planos figura como un arroyo, como un arroyo mínimo. Ahí están tomando la nota de los planos y si lo pueden ver, ahí se van a dar cuenta cada ciudadano que tiene sus cosas al día, se van a dar cuenta que esto está totalmente todo al día. ¿Pero ahora saben que deben removerlo? Nos están informando ahora que quieren removerlo. Los vecinos están muy enojados, dicen que este sector además lo habían pagado también hay muchos de ellos que tienen escrituras al igual que en tu caso. Sí, imagínense, es como que se le están abriendo la casa de cada ciudadano al medio. ¿Hay construcciones sobre la misma calle? También nos mencionaba la directora de control urbano. Sí, sí, en las seis bocas que tiene la calle, en las seis bocas hay construcción. No sé por qué, antes le vuelvo a repetir, nos vino un profesional y le dijo cada ciudadano. ¿Que no podía construir en ese lugar? Sí, sí, totalmente, por eso cada ciudadano construyó arriba del arroyo. Porque en esos puntos también van a remover todo lo que haya. Eso es lo que nos acaban de decir, pero cada ciudadano va a pelear por lo suyo, creo. Martín, los vecinos de este sector sufrían hechos de inseguridad, ¿por qué ustedes querían poner un portón? Sí, sí, porque viene agarrado este arroyo y, bueno, pasaba mucha gente de malvivir por acá. Cada vez que pasaba se llevaban algo, apedraban las casas, era todo un problema para los vecinos. Ya que la seguridad no la pudieron dar de otra forma, tomamos mano a mano los vecinos. ¿Van a permitir que actúe el municipio ahora? Sí, yo creo que no. Cada ciudadano va a pelear por lo suyo. Gracias. 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 Gracias.